Con este proyecto venimos trabajando hace cuatro años con el banco. Es un proceso largo. Trabajamos primero sobre los diagnósticos. Esta consultora que yo les comenté que el banco contrató para hacer la asistencia técnica hizo varios estudios en toda la cuenca que nos sirvieron también para poder comenzar con los proyectos y las acciones que vamos a desarrollar en esta etapa. Bueno, las obras que tenemos planeadas son las de Agua y Culaca que les comentamos. Está también el centro ambiental dentro de los proyectos importantes. El camino de Sirga. Y bueno, muchos trabajos sobre residuos. Y todo lo que Moreno nos demande estamos para trabajar con ustedes. Sí, por supuesto. A ver, nosotros venimos interactuando con el Comirre. Formamos parte del Comirre. Venimos interactuando con la directora desde el principio de la gestión. La instrucción que tenemos del Intendente es articular con cada uno de los organismos provinciales o nacionales que tengan injerencia en las obras o en la mejora de la calidad de vida de los morenenses. Así que, sí, conforme poder haber llevado adelante esta reunión hoy acá, conforme es de seguir profundizando el trabajo. Y por supuesto, siempre con una lista larga de reclamos de obras, porque uno siempre quiere que la mayoría de las cosas se hagan en el municipio. Y bueno, entendemos que también eso depende mucho de la buena gestión que podamos hacer en conjunto, de la acción recíproca y, por supuesto, de estar a disposición. Me parece que en este tiempo es importante estar a disposición, acercar posiciones, sobre todo porque lo que va a ser una obra, en el caso del Comirre, es mejorar la calidad de vida de la gente. De la gente que vive alrededor, de la gente que circula, de la gente que habita el distrito de Moreno. Así que, en eso conformes y con mucha energía para seguir trabajando.